Nosotros nos enfocamos y esperemos que pase lo que tenga que pasar, seguramente nos va a ir bien. Porque a veces escucho las cuentas que sacan, yo respeto y considero las otras selecciones, pero no creo que nadie va a ganar cuatro partidos en fin. Eso no es lo que se ha generalizado. También cuando revisas las eliminatorias anteriores ves que se terminó todo en la última jornada y de verdad que no lo veo de esa manera, bueno, pero yo respeto la forma de verlo a cada quien y la única manera de nosotros tener alternativas es que nosotros mismos sumemos puntos y que eso nos dé la posibilidad de seguir vivos hasta el final para llegar. Alberto Turinense, Meridiano Correa. Buenos días a todos, estamos conmigo para no ser titular de Unión Radio. Algunas inquietudes, profe. Una, sirven como referencia los partidos, el de Copa América, el último eliminatorias en Chile, fuera de Venezuela sobre todo, se le han hecho muy buenos partidos a la selección chilena, sirven de referencia al momento de preparar el partido, se revisan aquellos partidos pensando en el que viene. Otra, ¿cuánto puedo cambiar o cuánto se parece a esta selección actual de Chile ahora con Zamboli en comparación a aquella que jugó en Puerto de la Cruz entre nosotros en la primera fase? Y si algo va a cambiar en el funcionamiento defensivo de la selección considerando que ya no va a estar suazo con ellos. Nosotros revisamos todo, es nuestro deber y estamos atentos a las cosas que podemos sacar provecho, las cuales no hemos sido tan fuertes, intentar fortalecerlas. Pero también de las cosas que revisamos es que la otra vez que fuimos a Chile venía de los últimos cinco partidos ganar cuatro y empatar uno. Y esa noche decían que clasificaban contra nosotros y tenían un ambiente muy bonito, todo propicio. Y no se dio, nosotros tuvimos la gallardía de poder jugar un partido contra una selección que estaba en un gran momento y arrebatarle un punto en su casa, que casi fueron tres porque estuvimos arriba ganando y tuvimos la posibilidad del tercer gol en el 2-1. Bueno, es relativo a un pitazo nuevo, una cancha nueva, no es el mismo escenario y una Venezuela que es mucho más que lo que era en la Copa América. Aunque influyan otros factores, hoy el nivel de juego de nuestra selección ha mejorado, ha crecido. Es normal que haya evolucionado, se trabajó para eso. Y hoy tiene una Venezuela más capaz y con más enfoque como para sacar un resultado en Santiago ante una selección que también viene a ganar sus últimos partidos. Pero que nosotros, bajo ningún concepto, queremos regalarle nada. Si no, al contrario, queremos protagonizar. Y para eso nos estamos preparando correctamente y nos hemos venido preparando a través del tiempo para ello. ¿Lo de la similitud, la diferencia que pueden tener, a qué hacen ellos? Con los tres técnicos se ha parecido. Por ahí perdió un poco de intensidad, pero quedaba el trabajo aglomerado. Eso es normal. Sale un técnico que haya hecho un buen proceso, van a aprovechar los que vienen atrás. Y estos han aprovechado lo que sembró Bielsa. Eso es normal. Es una circunstancia a favor, porque además los jugadores no cambiaron. Si hubiesen cambiado los jugadores, yo te digo, bueno, distinto. Y generalmente juegan con tres atrás, los tres técnicos. Los jugadores intentan abordar la cancha contraria, te intentan presionar. Con este técnico recuperaron más intensidad. Eso es bueno, por un lado para ellos, y malo por otro. El fútbol es así. Cuando tú intentas proponer algunas cosas, también das facilidades en otras. Y lo cierto es que Venezuela sigue siendo un equipo estable, ordenado. En este momento creo que vamos a ser más ordenados que nunca. Y eso te permite atacar mejor. Cuando tú tienes un orden y tienes jugadores con la capacidad de poder tener responsabilidades, te permite soltarte hacia adelante y soltar la creatividad que necesitas. Atrás seguimos estando muy estables y seguramente lo vamos a poder seguir manteniendo de esa manera. Y el orden nos va a ayudar a atacar mejor. ¿Puede cambiar en algo la planificación defensiva? Porque no esté uno u otro jugador allá, en el caso de Suazo. El que esté, sabemos que son buenos jugadores, pero que nosotros no podemos pensar individualmente en un jugador de una eliminatoria donde termina el partido de Chile y después tienes que enfrentar a Guerrero, a Farfán y compañía. Y así vas pasando por cada selección, tiene un atacante dificilísimo. Nuestros muchachos están adaptados a esto. Han enfrentado a esta selección ya varias veces por partidos oficiales. Nosotros sabemos lo duro que es esto, pero ellos también lo saben. O sea, no es que piensan que van a ganar un partido y nos van a pasar por encima así nomás. Saben que con nosotros es difícil, que van a tener que luchar y que nosotros estamos dispuestos a sacar resultados. Adelante. Con esta última pregunta que va a afirmar a Robert Torres desde el libro. Cerramos. El ciclo de preguntas que profesor estaría, que tenemos un componente que cumplir. Inmediatamente iniciamos con los jugadores Tomás Rincón y Daniel Hernández. Entonces, Robert Torres, por favor, hace su pregunta, que nos saldría. Y luego comenzamos con los jugadores. Para los jugadores levantarán la mano, yo le concederé la palabra al que quede ser él. Una vez con el tema ahí. Adelante, Robert. Bien, estamos a esta hora escuchando al director técnico de la Vinotinto, César Faría. Recordamos que este martes partirá hacia Santiago de Chile la delegación de la Vinotinto. Y creo que el próximo viernes se enfrentará a Chile. Continuamos escuchando sus palabras. De la selección. Y este es un partido importante para nosotros. Y nosotros estamos tomando las previsiones necesarias. Porque incluso sabemos que hay gente aquí que estuvo intentando ingresar a los entrenamientos. Que allá hemos podido conseguir un lugar acorde, pero que no deja de ser su territorio. Y que es algo habitual en la conducta de los cuerpos técnicos chilenos que han manejado la selección estos últimos años. Que es respetable y que es válido. Pero que nosotros también debemos tomar nuestras previsiones para que eso no suceda. O sea, a veces eso nos trae incomodidades con la prensa, pero... A veces también hay que tomar decisiones en las cuales uno no le puede ser simpático a todo el mundo. Igual nosotros atenderemos a la prensa como siempre lo hacemos. No será en la cancha, pero... Los lugares de trabajo en estos momentos decisivos son muy importantes para nosotros. Y con relación... Me preguntaste algo más. ¿Tiene una gran rivalidad especial? Ah, no, bueno, rivalidad. Tenemos con todo, porque... Uno le quiere ganar a todos los equipos. En estos días, revisando cosas, veía que las veces que le ganamos a un rival suramericano, o las declaraciones posteriores de los rivales, tienen un poco de no aceptación a lo que sucedió en la cancha. Me pareciera que Venezuela cada vez que gana, es una casualidad. Y no porque tenga un equipo que juega fútbol. Y eso es generalizado y a veces en algunos medios que no son los venezolanos, y por eso a lo mejor la gente no se da cuenta. Pero lo he visto repetidamente. Pero en lo personal y los jugadores, estoy seguro que no. Por nosotros pensamos en... En este país, en la gente que quiere que lleguemos al Mundial, en la gente que sueña y respira igual que nosotros, con la posibilidad de que el himno nacional suene en Brasil. Y como se lo dije la otra vez, nosotros vamos a trabajar hasta el final para ello. Sabíamos que... Que iba a ser difícil, pero hemos construido una realidad distinta. Y el sol no se puede tapar con un dedo. Y nosotros seguimos sabiendo que tenemos posibilidades y la vamos a pelear con la mejor disposición. Y vamos a jugar con la mejor de las intenciones. Con la mejor de las creatividades de cada uno de nuestros jugadores. Porque llegó el momento. El momento de echar todo afuera. Y de jugarnos, en esta doble jornada, lo mejor de cada uno. Acertaremos, nos equivocaremos. Pero con la fe y la ilusión intacta de que hemos cumplido con una labor extraordinaria. Pero seguimos teniendo mucha convicción en lo que estamos haciendo. Y vamos con una determinación. Una determinación que seguramente nos va a dar cosas positivas. Buenas tardes y gracias. Hasta luego.